Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame bebarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como a la nieva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Vive en una esquina y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuando es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte más Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte más Que no soy alguien, interesante, solo un cobarde más Hizo bastante, para este día poderse acercarme a más Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como a la nieva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Un defecto fugitivo se han armado Como a la nieva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un saludo Y que te haces, esto es un secreto bien guardado Y que te haces, esto es un secreto bien guardado Un saludo Un saludo Un saludo Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado